Tuvimos un previo el fin de semana pasada, bueno, organizamos para este fin de semana, hasta el sábado teníamos alrededor de 30 parejas y ahora ya creo que pasaron más de 40 parejas anotadas, que se va a hacer el sábado a partir de las 20 horas y obviamente queda acá en el club. Lo hacemos, lo hace la comisión con el fútbol infantil porque vamos a un evento deportivo para los chicos en Arequito el día 10 de noviembre y es más que nada para recaudar, para que el papá y el nene no tenga cero costo el viaje, tanto el viaje como la comida que vamos a lograr dar. ¿Qué costo tiene la inscripción al torneo de truco y hasta qué momento se pueden anotar todavía las parejas? El costo es de 300 pesos la pareja, nosotros esperamos hasta el arranque que sería alrededor de las 20, ya está confirmado ahí, ya hasta esa hora se pueden anotar. Bueno, después se hará una ronda de perdedores y eso, todo depende de la cantidad. Sí, necesitamos que vengan porque es más que nada para que los chicos hagan ese viaje y sabemos la situación del país y la economía de cada papá no está como para gastar con un viaje así, entonces lo que queremos es que ellos vayan a disfrutar un día de fútbol con la familia. Bueno, y en ese sentido, ¿va a haber algunos premios para los ganadores? Sí, sí, se juega al porcentaje de lo recaudado, o sea, cuando más parejas se anotan, o sea, más volumen va a tener el premio, obviamente. Bueno, y con respecto a lo que decías, tuvieron un antecedente cercano el último fin de semana, en ese sentido, ¿cómo funcionó? Y bueno, seguramente que eso también los entusiasma de cara a este. Sí, 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 la verdad que nosotros más que nada lo hicimos en relación con los papás y conocidos que teníamos y la verdad que tuvo una buena repercusión y no fue, a pesar de no tener tanta difusión, no fue muy bien. Y bueno, ahora queremos que sea un poquito mayor, así el propósito es, de que este viaje es para los papás de los chicos de nuestro club, viaje en gratis al evento. ¿Va a haber algún servicio de bufé o algo por el estilo? Sí, sí, hay un servicio de bufé que está a cargo de la comisión directiva, y precios accesibles, comida y obviamente bebida, ¿no? Sí, sí, hay un servicio de bufé que está a cargo de la comisión directiva.